¿Qué es el Bajo Aragón? Pero sobre todo son fotógrafos del territorio. Animo a todos los bajaronos que sean aficionados a la fata, que sean profesionales de la fotografía, que sean aficionados, que les guste, a participar en el concurso. En el concurso de relatos creemos que va a haber también participación, pero bueno, al dejar un tema libre, pues la imaginación al poder, ¿no? Y cada uno, pues siempre y cuando tenga ese desarrollo, y en los hechos que cuenten en ese relato, en el Bajo Aragón o aquí en el alrededor del Bajo Aragón.